En Bogotá, un perro bulldog francés fue robado de un raponazo. El ladrón está extorsionando a sus dueños para devolverlo. Una cámara de seguridad registró el momento en el que un motociclista rapó la mascota de las manos de su dueña y luego fue arrastrada a varios metros por el individuo. La mascota es un cachorro llamado Blue, quien habría llegado a la familia hace un mes. Sus dueños dicen que han recibido llamadas intimidantes para extorsionarlos si quieren que les entreguen al animal en buen estado. Las autoridades investigan el caso para dar con el paradero del ladrón. ¿Qué opina de esta moda liadero?